Y las posiciones del movimiento estudiantil se han endurecido. Los jóvenes rechazaron una vez más la propuesta del gobierno y dieron un plazo de seis días para que el Ejecutivo responda a sus demandas. Mientras que el ministro Bulnes anunció que durante los próximos días va a enviar dos proyectos de ley referidos al financiamiento de la educación. En medio de esta situación se generó en la moneda un complejo escenario, ya que la encuesta CEP reveló una baja aprobación del presidente Piñera que incluso marcó un hito de los sondeos desde el retorno a la democracia. Si vamos a conversar de estos temas estamos con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuana, que le agradecemos la gentileza de acompañarnos este día sábado. ¿Cómo están, Maca? Bien, pues. Muy bien. Antes de empezar a conversar sobre la situación de educación, lo que va a pasar esta semana en el Senado, quisiera preguntarle por la baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, un 26%. ¿Es reflejo de qué? Bueno, es dentro de lo esperado, y eso hay que decirlo. Y por eso que nosotros habíamos solicitado el cambio de gabinete antes de la encuesta CEP. Bueno, fuimos insistentes, luego Lili Pérez también se nos sumó, los dos jefes de bancada de Renovación Nacional, y finalmente el presidente accedió al cambio de gabinete, justamente para generar un punto de inflexión en términos de un mayor empoderamiento de los ministros, también un mayor empoderamiento del ministro del Interior como coordinador y como conductor político, porque nosotros creíamos que el presidente no podía ser el superministro de todas las carteras, y en ese sentido tenía que darle rienda suelta a los ministros para poder generar mejores condiciones en cada uno de los ámbitos que ellos se desempeñaban. Si vieron un cambio de gabinete, donde vienen actores políticos claros, ¿cierto?, a reforzar el gabinete, se suman a la llegada, en este caso, de Belín Matei y de Alamán, pero sin embargo esto deja también un sinsabor en muchas personas cuando son senadores, electos democráticamente, que son llamados a trabajar en el Palacio de la Moneda. Yo tendría que distinguir. Lo primero es que claramente la incorporación de figuras como Longueira, como Andrés Chatwin, van a provocar un fortalecimiento tanto del foco de comunicación del ejecutivo como también de una agenda social y de un relato en términos de... Pero no le hace daño a la democracia. Eso, por ejemplo, de esta sensación de abuso con desprotección que hay en la sociedad chilena. La gente se siente, la sociedad se siente abusada, no solamente por las tarjetas de crédito, con altos intereses en el retail, no solamente con este maldito crédito conadal del Estado creado por el presidente Lago pagando tasas del 6,4%, no solamente con la situación de la banca y las instituciones financieras. Y por eso mismo era importante generar ese impulso importante que le ha dado Longueira en términos de relato, de defensa de los derechos del consumidor. Y por tanto, yo distinguiría. Ese es el primer tema. Por tanto, ¿hay un fortalecimiento del gabinete? Sí, lo hay. Segundo, ¿es una fórmula adecuada sacar personas desde el Congreso Nacional para llevarlos al ejecutivo? Este es un tema que era debatible desde un primer minuto. Nosotros sosteníamos que es importante que la soberanía popular esté representada y por tanto, si había que echar mano a los pánceres que estaban en el Parlamento, que ahí es donde la coalición que estuvo en la oposición durante 20 años tuvo a su mejor gente, en ese mismo contexto, bueno, había que echar mano. Pero lo interesante es poder elegirlas rápidamente respecto de cómo se llenan esas vacantes. Senadores designados o diputados designados no le hacen bien a la democracia. Por lo mismo nosotros le hemos pedido al presidente de la República... Pero si le pago su gobierno lo permite. Por eso, por eso le hemos pedido al presidente de la República ponerle urgencia a un proyecto de ley presentado por la senadora Lili Pérez, Alberto Espina, y el que habla en términos de generar elecciones complementarias para que la soberanía devuelva al pueblo, para que tengamos senadores empoderados por la ciudadanía, que ellos puedan en definitiva sentirse respaldados y con las espaldas suficientes para poder legislar. Bueno, si el gobierno hace eco a eso, le pondrá la urgencia respectiva en este caso a este proyecto de ley para que se pueda legislar. Pero avancemos en favor del tiempo y es muy importante hablar del tema de la educación. ¿Cómo cree usted que lo ha manejado? Hubo sí un cambio de ministro, en este caso se hace cargo el ministro Gulles y ya anuncia que van a llegar al Parlamento dos proyectos de leyes. ¿Cómo espera usted que lo reciban? Primero destacar que tenemos un nuevo escenario, un nuevo ministro. Por eso tenemos también generación de nuevas confianzas. Es necesario generar puentes también con aquellas personas o movimientos o gremios que ya están hoy día movilizados, por supuesto con los estudiantes, con los profesores, con los padres de apoderados. Generar esa nueva generación de nuevas confianzas que son absolutamente necesarias para generar un gran acuerdo nacional que la ciudadanía está pidiendo a grito. Pero también es importante que los actores políticos sean capaces de tener la altura de entender el momento en que Chile está viviendo. Hoy día tenemos una crisis de representatividad que es compleja para el propio sistema político. Y por tanto hoy día la última encuesta CEP no solamente da un bajo nivel de adhesión para el gobierno, también la concertación la sitúa en un 17% o en un nivel histórico. Y por tanto yo hago el llamado a los presidentes de los partidos de la concertación que acojan la actitud que ha tenido Juan Pablo Lateler, que quiero destacarla en este foro, que ha sido capaz de generar al interior del Senado un puente, un canal de comunicación en los jefes de bancada de los senadores para los efectos de poder dar garantías a los estudiantes que los temas que están en la agenda pública y son parte del petitorio van a ser debatidos por los senadores. Y por tanto yo creo que hoy día están dadas las condiciones. El Senado está dispuesto a acoger a los estudiantes, a los profesores, está dispuesto a acoger a los padres de apoderados, a los asistentes de la educación. Y por tanto lo que uno espera es que los presidentes de los partidos de la concertación tengan la altura de visualizar, de interpretar el momento que Chile está viviendo. Eso es un escenario que se va a vivir al interior del Parlamento, más allá de que haya personas que tengan este reparo, de que se traslada la discusión ahora al Parlamento. Es importante que conversemos de lo que pasó en este país el día jueves hace años. Incluso desde la vuelta a la democracia que no se veían cacerolazos en nuestro país el día jueves, el día viernes a las 21 horas, distintas manifestaciones a lo largo de todo Chile. Todo esto por una movilización que no estaba autorizada. Se habla de fuerte represión policial. Por ahí también Camila Vallejos pide, en este caso la salida del ministro Ginspeter. ¿Cómo vio usted la situación del día jueves? ¿Y cómo siente usted que este día casi se vuelve ya histórico? Primero, tanto la encuesta CEP como también la movilización social es un llamado de alerta para el gobierno y es una luz roja. En términos de poder reconocer los errores, tanto del gobierno como de la oposición, y tenemos que terminar con esta mal llamada clase política que no deja mirarse el ombligo y que sea capaz de visualizar que es necesario hacer reformas políticas de envergadura y urgencia en términos de oxigenar el sistema político, estableciendo canales de participación ciudadana, como los plebiscitos cumulales y nacionales con efecto vinculante, como la modificación al sistema electoral binominal, como por ejemplo también la posibilidad de establecer el límite de la reelección indefinida de los senadores, diputados, alcaldes, concejales, como también la iniciativa popular de ley. ¿Pero el móvil del día jueves guarda relación con las demandas universitarias y educacionales? No solamente. Yo creo que hoy día tenemos una fragmentación de la demanda social y hoy día el movimiento social se confunde en términos de las demandas legítimas de los estudiantes que han sido capaces de poner sobre la mesa un tema que fue largamente postergado a su discusión por parte de los gobiernos de la concertación y este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, va a tener los pantalones justamente para poder enfrentar ese debate largamente postergado. También hay debates que dicen relación con la distribución del ingreso y hemos puesto sobre la mesa el tema de la reforma tributaria que ni siquiera le insinuó la concertación durante esos 20 años en el gobierno. No tengo más tiempo, solo si tengo que preguntarle, ¿usted cree que fue correcta la decisión de no autorizar la marcha el día jueves? Yo creo que hay que compatibilizar y distinguir. Primero, es bueno que la sociedad civil se manifieste. Segundo, el Ministerio del Interior y la Intendencia Regional tiene que compatibilizar lo que es el orden público con la legítima movilización social. Y acá fue una movilización pedida sin la formalidad del caso y sin la antelación. Y por tanto dejó amarradas de pies y manos al Ministro del Interior y al Intendente Regional. El Ministro del Interior ofreció lugares, trayectos donde ellos pudieran movilizarse. Y también hay que separar de algo que critica a toda la ciudadanía. Una cosa es la movilización social, que es legítima, y otra son los destrozos, el vandalismo, que también hay que condenar duramente. Y la ciudadanía también pide, respecto del Ministro del Interior, que sea capaz de mantener el orden público. Bueno, quiero agradecer la gentileza de conversar. Yo sé que son varios temas, pocos minutos, una semana bastante álgida. Igual la que viene por delante. Gracias, Senador. Gracias. Simplemente decir que yo estoy convencido que viene un buen tiempo. ¿Quiénes sería abrir canales de comunicación? ¿Ahora se va a empezar el segundo tiempo? Yo creo que este segundo tiempo va a ser un segundo tiempo donde debe primar el diálogo social. Y donde yo llamo a los estudiantes a dejar esas actitudes de intransigencia y ser capaces de sentarse a la mesa. Y el Parlamento, naturalmente, es el lugar institucional donde debemos debatir. Y los estudiantes, vamos a dar garantía de ello, van a estar sentados a la mesa, junto con los profesores, junto con los padres apoderados, y los estudiantes de educación, para resolver un tema largamente postergado por la concertación que es hacer este gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el que lo va a resolver. Vamos a ver entonces cómo se traslada esta discusión al Parlamento. Gracias, Senador. Así esperamos, Maca. Gracias. Y nosotros nos separamos un instante. Pronto ya nos reencontramos con más noticias aquí en CNN.